Vamos a bailarle, vamos a bailarle, vamos a la vista Porque ahorita poco a poquito vamos a echarle descarga a todas las razas Antes de que no la cumpleañera Y el abrazo de nosotros, ¿qué hija? Vamos a bailarle, vamos, nos pasa la vista con esto, ¿qué dice? Un saludo, ¿qué hija? Un saludo, ¿qué hija? Un saludo, ¿qué hija? ¡Qué rico! ¡Qué rica! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sop! ¡Aquí! 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 —Allá para las ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chica! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos con otra de las chingaditas chingadas para bailar y sacatearles! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!